HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH. Saludamos a nuestro querido compañero y amigo Ernesto Alonso Rojas. Hoy que está de manteles largos, le deseamos neto que Diosito lo bendiga. Los saluda toda su familia y todo el equipo de HCH. Le deseamos que cumpla muchos años más. Muchas felicitaciones y a comer pastel, se ha dicho. Muchas felicidades para Carla y Amilet Cáceres hasta Moroseli en el paraíso. Las saludamos de parte de sus hijas, nietos y todos sus seres queridos. Hoy que celebra sus 46 años. Saludamos con mucho cariño a Gladys Varela, de parte de toda la familia, en especial de parte de Lisette Galeas. Le deseamos que Diosito la bendiga y que cumpla muchos años más. Muchas felicitaciones al mejor esposo y al mejor padre del mundo, don Jesús Armando Quintanilla. Su esposa que lo ama con todo el corazón, Nancy Lobo, lo saluda. Su hijo y todos sus seres queridos desde Dallas, Texas, le desean un feliz cumpleaños. Que Diosito bendiga tu vida. Te deseamos de parte de todos tus seres queridos, Manuelito Villatoro. Te saludamos de parte de Dicna Martínez y toda la familia Martínez. Que la pases súper bien. Le deseamos a la hermosa Vanessa Pineda, hoy que está tirando la casa por la ventana, celebrando un año más de vida. Naomi Corrales, hoy está de fiesta. Que la pases súper bien. Te deseamos de parte de tu hija mía y todos tus seres queridos. Que Dios llene tu vida de mucha salud, paz, amor, éxitos y mucha alegría. Que la pases súper bien. Le deseamos a Gilbert Antonio y que festejas un añito más de vida. Te saludamos de parte de todos tus seres queridos. Felicitaciones. Que la pases súper bien. Le deseamos a Irma Hernández. De parte de sus hermanos y demás seres queridos. La saludan también sus hijos que la aman con todo el corazón. Hasta la colonia 19 de junio en El Progreso Lloro. Queremos felicitar en este día tan especial a Yoli Espinales. De parte de sus hijos, nietos y todos sus seres queridos. Muchas felicitaciones de parte de su mamá, a su papá, a su hermano, a sus abuelos. Y toda la familia. Le deseamos a la hermosa Genesis Antunes Herrera. Que la pases súper bien. Te deseamos Carlitos Edgardo. Muchas felicitaciones. Te saluda toda la familia Rojas. Felicidades. Que la pases súper bien. Le deseamos al mejor padre del mundo, don Adalit Torres. Un gran hombre. Un ejemplo a seguir. Lo saludamos hasta Huascorán Valle. De parte de su querido hijo consentido, Freddy Torres. Y toda la familia que es Full HCH. Le envían un enorme saludo de cumpleaños. Hoy celebra sus 17 años de vida. El rey de la familia Irías. José Miguel Irías. Te saludamos de parte de tus padres que te quieren mucho. Tus hermanitos y toda la familia. Te envían un enorme saludo de cumpleaños hasta la colonia Las Brisas en el sector López Arellano en San Pedro Sula. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños.